Asambleístas, un cordial saludo a quienes se encuentran en las barras altas, en especial a todos los sindicatos, asociaciones de obreros y mecánicos de equipos camineros. Mi intervención es para presentar observaciones, o dicho de otra manera, aportaciones exclusivamente para la reforma de los artículos 93... Interviene la asambleísta Guadalupe Salazar, representante de Guayas por el Movimiento de la Asamblea. En este caso, necesitamos reformar los artículos 93 y 188 para que, en forma equitativa, la ley permita expresamente que todo sindicato y asociación de obreros y mecánicos de equipos camineros puedan otorgar el certificado que la Agencia Nacional de Tránsito exija como requisito indispensable para la obtención de las licencias. Esta ley entró en vigencia en el año 2008 y se reformó en el año 2011. Ahora, esta nueva reforma es necesario que consideremos que en el Ecuador existen varios gremios que no son afiliados a ninguna federación... y que, a través de la ley, debemos garantizar, en forma equitativa, los derechos de todos y todas los ecuatorianos. Dentro de mis facultades constitucionales como asambleísta, con el respaldo de varios colegas, presenté un proyecto de ley orgánico reformatorio para reformar los artículos 93 y 188 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El mismo que fue calificado por el CAL, disponiendo que la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa de la Asamblea Nacional lo fusione con el informe que hoy tratamos, a fin de que presente un solo informe en un solo articulado, pero la Comisión consideró que ya no era pertinente, por cuanto el mencionado informe fue elaborado por la Comisión de la Administración Inmediata Anterior. La actual ley otorga textualmente a una sola federación la facultad de otorgar certificados o títulos de aprobación de estudios para que puedan obtener licencias los operadores de equipo caminero. Estos artículos tienen vicio de inconstitucionalidad, porque en lugar de ser progresivos en cuanto a derechos, disminuye, menoscaba y anula injustificadamente el ejercicio de los derechos, garantías constitucionales de los sindicatos, asociaciones y otros gremios similares, vulnerando las siguientes normas constitucionales que voy a leer a continuación. El artículo 326, numeral 7 de la Constitución de Montecristi, que garantiza el derecho a formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización de afiliarse a las de su elección y de se afiliarse libremente. El artículo 66, numeral 4 de la Constitución de Montecristi, que prioriza el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. El artículo 319 de la Constitución, que reconoce las diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras, las comunitarias, cooperativas, empresariales o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. Y así podemos invocar muchos artículos más, como por ejemplo, los artículos 394, 33, 335, entre otros. Por lo expuesto, pongo en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional que acojamos estas propuestas respecto al presente proyecto que estamos tratando y que son las siguientes. Que en el artículo 15 del proyecto que reforma el segundo inciso del artículo 93, que transcriban de la siguiente manera. El certificado o título de aprobación de estudio que otorguen las escuelas de conducción de choferes profesionales, el SECAP, las escuelas, sindicatos o asociaciones de operadores y mecánicos de equipos camineros, los institutos técnicos de educación superior, las escuelas politécnicas, las universidades debidamente autorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito y otros gremios o instituciones cuyo objetivo social estatutario sean similares e igualmente autorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito, constituye requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia profesional de operador de maquinaria agrícola y equipo caminero pesado. También que en el artículo 23 del proyecto que reforma el último inciso del artículo 188, se transcriba de la siguiente manera. Se faculta al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP para que sea el ente encargado de la formación, capacitación, perfeccionamiento y titulación de operadores de maquinaria agrícola. Y para el caso del equipo caminero, se faculta a los sindicatos y asociaciones de operadores y mecánicos de equipos camineros, escuelas e institutos de educación superior, universidades y escuelas politécnicas y los demás gremios, e instituciones debidamente autorizadas por el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Para esto también es necesario que se integre la siguiente disposición transitoria, disposición transitoria única. La Agencia Nacional de Tránsito aprobará el certificado o título de aprobación de estudios que han sido otorgados con anterioridad a la presente reforma por los SOMES provinciales u otros gremios o asociaciones similares debidamente autorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito, la misma que los aceptará como requisito indispensable para el otorgamiento de licencia de conducir profesional operador de maquinaria agrícola de equipo caminero. Compañeros y compañeras asambleístas, es urgente que la ley se enmarque en la Constitución, garantizando sin discriminación alguna el goce de los derechos de los ciudadanos del Ecuador en forma democrática es necesario porque, caso contrario, la Corte Constitucional declarará inconstitucional los artículos 93 y 188. Por ello, vuelvo a solicitarles que den acogida a estas aportaciones y que juntos construyamos las leyes que el Ecuador necesita para su desarrollo armónico. Muchísimas gracias.